Camila, vamos con tu móvil, adelante. Yo por el móvil, Alberto, Ricardo, Mario, Alberto. Y me sorprendió, me sorprendió con su nueva, con su lanzamiento. Muy bien. Con este CD que ya andan dando vueltas por las disquerías de Córdoba. Sí. ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? Lo tengo oscuro, pero lo tengo clara. Lo tengo oscuro, pero lo tengo clara. ¿Qué vendría a ser eso, Ricardo, Mario, Alberto? Es un lanzamiento porque estoy más lanzado que nunca. ¿Cómo le va a la Alberto? ¿Cómo anda Vaquita, Marianita, Ivánita? Hola. Hola, mi hermano Mario, Alberto, ¿cómo anda? Yo estoy pulentazo porque estamos por presenta del CD. Estoy chochazo porque salió a la venta la semana pasada, el jueves. Sí. Y hoy ya estoy inspeccionando mantas. Ya se quiera la pierna toal. Son rápidos, la mero. Son rápidos. Sí, lo han hecho ahí en la Curvalacion, en el igualito, igualito, en la casa del CD. Sí. Ahí ya está. Lagarto, ¿usted ya sacó el DVD del programa, el de colección? No, todavía no, todavía no. Bueno, pero ahí en el igualito, igualito, ya lo tienen. Ah, ya lo tienen, igualito, igualito. ¿Ya lo tienen? Ah, pero ahí en Curvalacion y en el ponente como se llama, ¿no? ¿Y sale Lagarto a tapa? Sí, sí. Estaba en la presentación y dice, este es yo de la mañana. Sí, la colección 2012, ya está. Bueno, me imagino que está contento con este CD que tiene de todo, ¿no? Sí, estoy muy contento porque el CD este, la tengo oscuro pero la tengo clara, tiene una colección de chistes, personajes, el curso de inglés, tiene lo que dice y lo que piensa, que es medio zafadito. Hay un personaje nuevo que se llama el payaso friki, es un, es un payaso medio zafa, obvio, él dice que es muy inocente y no, no se da cuenta cuando se zafa, entonces le pide ayuda al público. Ajá. Disculpen, hoy también tiene un curso de inglés. Un curso de inglés y tiene también un cuento que se llama Pamelita, luego de mis ojos, que está pulentazo, pulentazo. Para una exnovia, ¿para qué? En la circunvalación, en la circunvalación. En la circunvalación y la, y después tiene, está el broche de oro, canto la cumbia mi guacha, mi cumbia, a dúo con el negro videla. ¡Oh, qué bueno! ¡Mami! Qué lindo. Es un oscuro pero la tengo clara. No, y quería, quería invitarlo a agarro a todos los equipos, a ustedes y a toda la gente que ve el programa, que esta noche hacemos la presentación oficial del CD. Ah, ¿dónde va a ser? En la casa, en la municipal, en el centro, acá en el centro, con entrada libre y gratuita. ¿Alguien quiere pagar? Sí, sí, así que si alguien quiere pagar, que lleve plata para comprar el CD. ¿A qué hora es? A las 8 de la noche, ahí en la casa, en la municipal, vamos a hacer un pequeño show de Ricardo Mario Alberto, va a haber un grupo invitado que se llama Fronteira, que son, hay algunos integrantes que son brasileres y otros argentinos, hacen música de bosa. Ah, qué lindo. Sí, Ricardo, ¿eh? Y bueno, y vamos a estar presentando el CD, va a haber algo para morfar, algo para chupar, así que, si no les gusta el CD, vayan a comer, a chupar algo. Está bueno. Yo no tengo que preguntarte, si hay alguna reflexión de este fin de 2012, una reflexión navideña que tenga para dejarnos. No, yo, la única reflexión navideña que tengo es que hay en el Walmart, del Walter y la Marta, ahí en el negocio de la curvilación, ahí pueden conseguir los mejores precios. Ah, tengo sponsor yo, ¿eh? Esta es la sidra, la sidra rana caída. ¿Pues más? Es un producto alternativo, ¿eh? El turbolazo. Después tiene un romblando, dale con la encía. Sale un peso con 99. Después tiene pan dulce, museo. Museo, es una marca, son un pan dulce vencidos, ya están medio duros, pero lo mojan el mate cócido, que es así, fulenta. Así que, no, mi reflexión navideña. ¿Y el curso de inglés, cómo es? El curso de inglés es con un locutor, así, por ejemplo, dice, Today, hoy, dice, we will enseñar, vamos a enseñar, dice el locutor, así, ¿no? Dice, trato de decir cosas muy importantes, y cuéntate una historia, así, ¿no? Dice, por ejemplo, Today, go con my father to the canch. Vamos a la cancha con mi papá. The other day, el otro día, we go to ver un party, fuimos a ver un party con mi papá, ante Barra Braves, y los hinchas más calificados nos rompieron el orz. Dice, nos felicitaron y nos abrazan. Es como un, es como un inglés básico, un cordobés básico mezclado con inglés. Claro, un curso es para los cordobeses que quieren aprender de hablar inglés sin dejar de hablar en cordobés. Claro, claro, está muy bien. Está muy bien. Y le mando saludos al payaso Friki, que siempre dice, Ese payaso Friki, payaso Friki, payaso Friki, payaso Friki, es muy inocente. Y bueno, a mí me gusta que la gente me ayude, porque yo no sé cuando me zapo. Así habla el payaso Friki. Tiene mucho cuidado con el Friki. Ay, y hace ejercicio. Así, por ejemplo, ahora que acá hay mucha gente, si yo me zapo, ustedes me tienen que decir, no, 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 ¿verdad? Bueno, y si no me zapo, tienen que aplaudir. Hay un montón de gente acá. Hay un montón de gente acá. Entonces, por ejemplo, yo, ¿qué gana de salir a caminar? Bien. Bien. No me zafes. ¿Qué gana de tomar un heladito? Bien. Muy bien. ¿Qué gana de chupar una... No. 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 No, porque ya lo podemos hacer en este horario. No. No. Bueno, chicos, entonces, la invitación es a las 20 horas en la casera municipal, entrada libre y gratuita. Si alguien la quiere pagar, se dé el plato para el CD. Sí, para el CD. Y Alberto, les dejo unos CDs de regalo para ustedes y para su arte entre los oyentes, si quieren, entre los televidentes. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ricardo, Mario, Alberto. Ricardo, Mario, Alberto. Gracias por el agua antes de siempre y, bueno, y un saludo muy grande a toda la producción. Bueno, chao, un abrazo. La tengo locura, pero la tengo clara. Sí, sí, sí.